Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un plato navideño. Vamos a hacer muslos de pavo horneados con papitas. Demasiado fácil de preparar y muy sabrosa de verdad. Para aquellas personas que les gusta comer pavo en las fiestas navideñas es mucho más fácil hacer este plato así que hacer un pavo entero, que para que quede ese arroz o tenemos que estarlo rellenando, que requiere de muchas horas en el horno para que quede en su punto y que hay partes del pavo que tiene la carne muy seca, muy dura, que a mucha gente no le gusta. En cambio así nos lleva mucho menos tiempo la elaboración, el horneado y tenemos piezas de pavo que a todo el mundo le gusta. Esta es mi forma de preparar el pavo y hoy quise compartir esta receta con ustedes porque sé que les va a gustar. Es muy fácil de hacer. Vamos a hacer una salsa para macerar estos muslos de pavo y para macerar las papitas y después llevarlas al horno. Va a quedar increíblemente delicioso y vamos a tener una cena navideña majestuosa de verdad. Les garantizo que les va a gustar. Por eso, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 4 muslos de pavo limpios y con su piel 1 cebolla grande rallada 8 dientes de ajo machacados 1 ramo de romero Y 3 hojitas de laurel 1 taza de vino blanco Que es igual a 250 ml 1 taza de jugo de naranja Que es igual a 250 ml Eso es más o menos el jugo de 2 naranjas 1 cucharada de pimentón dulce Paprika 1 cucharadita de comino molido 1 1⁄2 cucharadita de pimienta negra molida 2 cucharaditas de sal o sal al gusto 1 cucharadita de salsa de soja 3 cucharadas más o menos de aceite de oliva Si no les gusta el aceite de oliva, pueden utilizar aceite vegetal de vuestra preferencia 2 cucharadas de uvas pasas Este ingrediente es opcional, pero le da un sabor muy navideño 1 kilo de papas, patatas, bien pequeñitas, lo más pequeñas posible Bien lavadas y con su piel, porque las vamos a cocinar con su piel Vamos a comenzar Lo primero que tenemos que hacer es abrirle agujeros a los muslos Para que después toda la preparación que vamos a hacer con todos los ingredientes Entre y entonces estos muslos queden bien saborizados Vamos entonces a picarlos con un cuchillo Así, bastante Ahora vamos a utilizar una bolsa Esta es mi forma de trabajar y siempre queda muy bien Una bolsa limpia que no tenga orificios de ningún tipo Y donde quepan todos los ingredientes Porque vamos a meter los muslos acá adentro Y todos los ingredientes incluyendo las papas Ponemos aquí un bol grande Metemos la bolsa dentro del bol abierta Y vamos a meter todo aquí adentro Empezando por los muslos Vamos a comenzar a vaciar acá adentro Encima de los muslos Todos los ingredientes Vamos a comenzar por las hierbas aromáticas Metemos las tres hojitas de laurel Y el ramito de romero Lo metemos así entero Porque él va a dar su sabor La cebolla rallada Los ajos machacados El pimentón dulce, paprika El comino Pimienta negra La sal La salsa de soja El vino blanco El jugo de naranja Voy a ponerle unas tres cucharadas de aceite de oliva Si a ustedes no les gusta el aceite de oliva Pueden utilizar cualquier otro aceite de vuestra preferencia Ya les dije Como a mi me gustan las uvas pasas En todas las comidas navideñas Les da un gusto especial Se las voy a agregar Si a ustedes no les gusta No se la agreguen Esto es opcional Y para finalizar Vamos a agregar Las papas Las patatas Así como están Muy bien lavadas Pero con su piel Ellas así Van a agarrar Todo el sabor De estos ingredientes Que estamos poniendo acá Ahora vamos a cerrar Esto muy bien Ya saben Tiene que ser una bolsa Que no tenga orificios Para que no se salga líquido Hacemos un nudo Bien apretado Y ahora vamos a darle vuelta Así Bastante Con cuidado Para que no se rompa la bolsa Y así todos los ingredientes Se mezclan Y se hace una maceración Perfecta de verdad Ahora lo colocamos Dentro del bol Y lo vamos a dejar Macerando aquí Durante una hora Es suficiente Pero a la media hora Lo venimos a ver Y le damos una vuelta Y después lo dejamos Macerando otra media hora El tiempo total De maceración Será de una hora Y después lo colocamos En su bandeja Para llevarlo al horno Transcurrida media hora Lo que hacemos Es darle vuelta Y volvemos a dejarlo Tranquilito Media hora más Ok Aquí estamos de vuelta Ya transcurrió Una hora de macerado Vamos entonces A poner nuestro pavo Con sus papitas Y su salsa En una bandeja Para llevarla al horno En este momento Vamos a prender el horno Y lo vamos a poner A una temperatura De 250 grados centígrados La máxima temperatura Que su horno dé Para que vaya calentando Rápidamente Mientras nosotros Colocamos esto En la bandeja Y preparamos todo Tengo aquí Mi bandeja Donde yo lo voy a colocar Vamos entonces A hacer La vuelta Cortamos La bolsa Ahora vamos a acomodar Esto muy bien Le dejamos El romero Acá Así Encima Ahora Vamos a cubrirlo Con una hoja De papel de aluminio Ahora lo vamos a llevar Al horno A una temperatura De 250 grados centígrados Que es la máxima Temperatura del horno De mi horno Ustedes colóquenlo A la máxima temperatura Que vuestro horno tenga Y lo vamos a dejar Allí Un promedio De dos horas Cuando tenga Una hora De cocción Nosotros vamos A revisarlo Retiramos el papel De aluminio Lo picamos Los muslos Para ver si aún Botan sangre O no Si ya dejaron De botar sangre Porque ya comienzan A cocerse Le ponemos un poquito De salsa Por encima Revisamos la sal Si vemos que le falta sal Le agregamos un poquito Más de sal A nuestro gusto Lo volvemos a tapar Con el papel de aluminio Y cuando esté En una hora Con 50 minutos Retiramos el papel de aluminio Y dejamos que cocine 10 minutos Por lo menos Para que gratine Para que se ponga Bien doradito Por encima Y quede muy bonito Acabo de retirar Los muslos De pavo Del horno Estuvieron Exactamente Dos horas A 250 grados Centígrados Y 10 minutos Antes De las dos horas Yo le retiré El papel de aluminio Para que se tostaran Así por encima Un poco Ahora Podemos emplatar Están listos Para comer Voy a emplatar Y aquí tenemos Este plato Maravilloso Para servir En la noche De navidad O en la noche De año nuevo Bueno Espero que les haya gustado Esta receta De estos muslos De pavo Preparados Así De esta manera Al horno Con papitas Para la cena De noche buena O para el almuerzo Del día 25 O para la cena De fin de año O el almuerzo Del primer día Del año Yo les invito A que ustedes Lo preparen Porque yo sé Que les va a gustar Y es muy fácil De hacer Y claro Yo ahora Lo voy a probar Está muy tierna La carne El pavo Las papitas Con su piel Porque son Muy deliciosas Así Tienen que preparar Este plato Les va a encantar Y ya que están En el canal Suscribanse Debajo del video En la descripción Les dejo La receta Completa Para que lo copien Y lo preparen Así Tal y cual Sobre la receta Está el enlace De mi canal Y de vuestro lado derecho El círculo Que tiene mi imagen Clique en cualquiera De los dos Que los lleva A la página principal Y se pueden suscribir Y después Cliquen en la campanita Que les aparece Allí Para activar Las notificaciones Dejen sus comentarios De todas las recetas Y en especial De esta Les va a encantar Me voy a despedir Y nos vemos En la próxima receta Y hasta allá Chao